...de activista y luchadora social, líder de una organización en la cual también ayudamos y afrontamos a las mujeres vulnerables en todos los aspectos, incluyendo por medicamentos, apoyo psicológico y la lucha social que nos podemos hacer. Muy bien, felicidades. En este lado tenemos... Blanca Zavala, buenas noches, disfrutando este galantón. Yo soy Blanca Zavala, a sus órdenes, director y fundador de la asociación Valencia Onestidad y Comunicación. Mi compromiso es que cada una de esas mujeres que necesitan ese empoderamiento. Y que he logrado con mi propia metodología y con todo el grupo, un proyecto que se llama Semilla de Esperanza para el Adulto Mayor. Un proyecto que se llama Mujeres rompiendo paradigmas para esas mujeres que han sido maltratadas, han sido violadas físicamente y psicológicamente. Sigamos en esta lucha unidas, porque unidas podemos lograr mucho. Gracias. Enhorabuena por la importante labor. Aquí tenemos... A Lucerito Martínez, de Monterey Nuevo León, de Asturista, de Institutora Social, para el apoyo de las mujeres. Y siempre estar conociendo qué necesidades tienen y siempre unidas vamos a salir adelante y esperamos que todos nos estén disfrutando ahorita en la noche. Gracias. Muchas gracias. Eso. Aquí tenemos... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Soy la licenciada Katia Patojano, socia fundadora y directora federal de la firma Compray en la nueva construcción, en la cual damos auditoría a el sector financiero y el liderazgo en materia de prevención y lavado de dinero y financiamiento a la turismo. Un gusto estar con ustedes. Buenas noches. Una gran labor. ¡Bravo! Aquí tenemos... La gran labor. en Javier Cruz. Marquilla de Cunacán, Hijger, Cuchilla, Cuchilla y Cuchilla, hija y hermana, esposa, madres y sobre todo mujeres. Mujer que lucha día a día por salir adelante. ¡Bravo!